¿Cómo están camaradas a ustedes? ¿Cómo están camaradas a ustedes? La señaló Cruz Azul. Cruz Azul por falta de pegada no termina ganando el partido. Así es que Cruz Azul va a ir ligerito de maletas al Estadio de los Rayados donde supongo habrá otra apuesta en escena diseñada por parte de Bucetich. A eso apostó quizá, pero no estoy seguro si a veces en Monterrey cuando quiso pudo. Creo que Cruz Azul hace un buen partido con dinámica, me impresiona el fondo físico. Sabemos que es un equipo que está con lo necesario, no hay sobras, no hay excesos. Y bueno, le hace un partido inteligente, atractivo al Monterrey. Yo creo que no se va tan satisfecho Bucetich ni está tan confiado el aficionado de los Rayados. Claro, allá puede haber otro ambiente, otro entorno que impulse a los jugadores de Rayados con otro planteamiento por parte de Bucetich. Pero Cruz Azul ya se dio cuenta que puede estar a la altura y que lo lógico es que gane el Monterrey. Vaya, si la sorpresa estaba latente, creo que después de 90 minutos se presenta un escalón arriba para Cruz Azul, aunque el favorito sigue siendo el Monterrey. Si ve un penalti de Corona sobre Luis Romo, no tocan la pelota, pero el arquero de Cruz Azul, si va, tiene que hacer contacto y arrolla a Romo. Después hay una buena reacción de Chuy a cabezazo de Berterame. Al final hay una de Pizarro. Pero si vemos el volumen de juego, repito, la frecuencia y calidad de llegada estuvo al lado de Cruz Azul, que por falta de definición no termina ganando el partido. La de Michael Estrada, la del Cata Domínguez, la de Rivero, el poste de Rivero, el travesaño de Rivero. En fin, un Cruz Azul que me parece que se sorprende incluso a sí mismo, ¿no? Y no hay duda, el Potro Gutiérrez se ha ganado la repetición, pase lo que pase en Monterrey. Y a ver qué ocurre, porque también el Potro podría presentar alguna sorpresa en el esquema ahora que Carneiro tuvo que salir. Entró Michael Estrada, luz y sombra de Michael Estrada te da otra posibilidad. No es un jugador que se busque por arriba como Carneiro para que juegue de poste y retenga la pelota. Es un jugador que puede entrar más de perfil. Buenos, buenos los movimientos defensivos de Cruz Azul. Ahí tenía yo las dudas y la verdad lo hacen razonablemente bien. Allá del Cruz Azul, que estaba desahuciado en la primera mitad del campeonato y que ahora compite con un plantel muy nutrido, muy fuerte. Yo me pregunto si hubieran hecho bien las cosas, si estuviera un central como Bruno Méndez, si no hubieran permitido que el Cabecita Rodríguez llegara a la América y se hubiera estacionado como quería el Uruguayo en Cruz Azul. ¿Qué tendríamos hoy? Porque el Potro Gutiérrez fue rehabilitando de a poco el funcionamiento. Mi respeto es porque corren y dejan la piel. Y eso cuando menos es lo que decía la afición de Cruz Azul, que se mueran de algo y que se maten. Y creo que el público ha quedado satisfecho con esta exhibición de 90 minutos. Pueden cambiar, desde luego, las posiciones de ambos entrenadores, los tonos. Veremos un Monterrey seguramente más echado para adelante. Pero Cruz Azul tiene capacidad para manejar los espacios. Quedó muy atractivo este asunto. Yo creo que hay una victoria, si es que se puede calificar, así una victoria moral de Cruz Azul. Y quizá un poco de desconfianza después del saldo de 90 minutos de rayados. Pero, repito, Monterrey sigue siendo el favorito por una cuestión que tiene que ver con su fortaleza defensiva, con que va a casa, con que con un empate le bastaría. Cruz Azul tendría todavía que jugar mejor. No digo que arrolló al Monterrey, ni mucho menos. Monterrey a veces le conviene jugar así. Pero sí me sorprendió que Monterrey, ni a la contra, ni proponiendo, tuviera realmente tantas ocasiones para apedrear el rancho de Chuy Corana. ¿Qué opinan? Les mando un abrazo. Todavía creen en Cruz Azul. Creen que hasta aquí llegó. Carlos y fuera.